how are you friends como están amigos i'm here again to share a song with you estoy acá otra vez para compartir una canción con ustedes remember we were singing the songs about the vowels in Spanish recuerdan que estábamos cantando las canciones la canción de las vocales en español so we had letra A ya cantamos la letra A ya cantamos la letra E we already sang letra E ya cantamos la letra I in Spanish E ya la cantamos and today es el turno y hoy es el turno de la letra O today it's the turn of letter O O O O O so come with me I'm gonna show you on my board how it goes ven conmigo y te voy a mostrar cómo va letra O letter O ahora yo O O O O now me yo que sé decir la O O O O now I know how to say O más palabras con O more words with O en español in Spanish tenemos oso oso in English bear tenemos océano océano in English ocean tenemos ojos en español ojos en inglés eyes ok so I'm gonna sing it okay so I'm gonna sing it okay here we go letra O ahora yo O O O O ahora yo O O O yo que sé decir la O O O O ahora yo que sé decir la O O O O O and remember más palabras en español con O more words in Spanish with O O so bear we all have O too ocean ocean océano el océano the ocean and the last one eyes ojos los ojos ok my friends I hope you have a nice day and I hope I see you next week for the last letter Espero verlos la próxima semana para la última letra, letra U, U. And then we're going to sing the whole song together, okay? Letra A, A. Letra I, E. Letra I, I. Letra O, O. And letra U, U. I hope I see you soon and I hope you're doing okay. Thank you so much for watching my video. Espero que les vaya muy bien y muchas gracias por mirar mi video. I hope you like it. Espero que les haya gustado. Have a good day. Bye.